No me queda más Hola amigos bienvenidos a mi canal. La Uchulu sorprendió con su potente voz en la final de la competencia del artista del año, interpretando una canción de Selena Quintanilla, dejando conmovidos a todos en el set, ella lució un vestido rojo muy bien a su estilo cautivando a los televidentes, ¿y tú qué opinas? Déjanos tus comentarios y no olvides de suscribirte a mi canal, saludos. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.